Música Amiguitas, amiguitos como están? Vamos a hacer el día de hoy el unboxing de este juego de coleccionar adornos de Gaby De Gaby Dollhouse de la serie Les muestro como viene por la parte de atrás para que lo revisen Miren que bonita presentación Ayúdenos a darle like y a seguir nuestro canal De igual manera mándenos sus comentarios para saludarlos en los siguientes videos Así que vamos a comenzar Ok, vamos a abrir la caja Para descubrir que es lo que trae para nosotros este juego de Gaby Vamos a sacarlo Ok, me parece que este es el tablero El instructivo Está grande el instructivo Miren Trae fichas Muy bien Ok, aquí tenemos más cartas Y por último Tenemos los dados Miren que linda caja Ok Música 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 Muy bien chicos, vamos a comenzar El instructivo El instructivo viene en varios idiomas Por eso es que se ve tan grande Entonces vamos a buscar el que venga en español Me parece que es la segunda página Sí, miren, aquí está en español Vale Número 1 Número 1 Abre el tablero de la casa de muñecas y encaja el tablero del tejado en la parte de arriba Número 2 Coloca la casa de muñecas y el cubilete para dados de entrega miau miau en el centro de la mesa Donde todos los jugadores puedan alcanzarlos Así vamos a seguir todo el instructivo Pidan ayuda a sus papitos, a sus mamás Para que sea más fácil entenderlo Entonces vamos a comenzar Vale, acabo de leer completamente el instructivo Lo acabo de analizar bien Y vamos a comenzar con lo que nos indica el número 1 del instructivo Entonces tenemos que abrir nuestro tablero en la zona donde vayamos a jugar Vamos a abrirlo Ok Y vamos a colocar el tejado Este es el tejado En la parte superior Vale El número 2 nos indica que coloquemos la casa de muñecas Es esta fichita En la parte de en medio de la mesa Y vamos a colocar el cubilete Que es este También en la parte de en medio Pero le vamos a introducir Los dados El juego incluye un tablerito De figuritas de Gaby Viene pandipatas, adagatina, gatirena y pastelillo Todos los demás son adornos Los cuales tienes que desprender Y colocarlos en el tejado Las figuras van a ir en estas fichitas Que son con las que tú vas a identificarte como parte del juego Si se te hace muy difícil Pídale ayuda a tus papis Para que sea más fácil para ti Vale, vienen 4 tarjetas de gatitos Aquí están Se dan cuenta que cada figurita coincide con las figuras que desprendieron ya con anterioridad Entonces agarran la ficha que les corresponde a cada uno Estas son las fichas de las habitaciones de aquí de la casa de Gaby Vamos a colocarlas en la parte inferior Miren, les vuelvo a mostrar el tablerito con todos los adornos y personajes Que van a utilizar Recuerden amigos, los personajes los van a utilizar ustedes Y todos los adornos sobrantes Todas las fichas Van a ir en la parte superior de la casita En el tejado Aquí van a ir Todos, todos Excepto los personajes Porque van a ir aquí en esta fichita con la que ustedes se van a identificar Vale, comencemos el juego Entonces vamos a moverlos Tiramos los dados 4, nos salieron 4 2 más 2 son 4 Entonces tú ya tienes que tener aquí tu personaje ingresado en esta fichita Y tú puedes moverte del lado derecho o izquierdo Del lado que tú elijas Entonces te mueves 1, 2, 3, 4 Vamos a identificar cada uno de estos iconos En el instructivo Que es lo que significan En este caso en el que nosotros caímos Vale Entonces Este primer icono ¿Qué significa ficha de habitación? Entonces significa que tienes que tomar una ficha Que dejamos en la parte inferior Recuérdalo Son todas estas Toma una La que tú elijas Y la pones al lado de tu ficha de gato Donde vas a poner Tus adornos Que elegiste al inicio ¿Recuerda? Entonces la colocas De De ese lado Mira Esta es la ficha De habitación Que yo elegí La coloqué aquí al lado De mi carta De adornos Recuerda que tu carta De adornos Es referente A la ficha Que elegiste Para moverte Vale Vamos con El siguiente Icono Vamos a ver Qué significa De nuevo En el instructivo Este de gatito Este significa Que es un gatito De dirección Tú eliges Y moverte a la izquierda O a la derecha Pero debes quedarte En el mismo Icono Del gatito En el que tú elijas Izquierda A derecha Pero tiene que ser En el icono De gatito Ahora Vamos con este otro Que es donde nosotros Caímos Ese significa Gato ascensor Tú puedes mover Tu gato ascensor Una casilla Arriba O abajo De Los niveles De la casa de Gary Entonces En este caso Yo lo voy a mover A la parte Superior Hasta arriba Y miren Una parte importante Del juego Chicos Recuerden Mi ficha De habitación Que yo elegí La recuerdan Tiene que Coincidir Con alguna De las habitaciones De la casa De Gaby Entonces la mía Coincide Curiosamente Con esta La voy a colocar Y como coincide Yo me voy a ganar Un adorno Que deben tener En la parte superior Ok Entonces Ese adorno Lo tomo Y la coloco En mi carta Ahí está Amigos Seguimos Con el siguiente Ícono Que es Las orejas De gato De Gaby 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 quiere Darte un adorno Toma El que Prefieras Del tejado Entonces Vuelves A tomar Otro adorno Y lo vuelves A colocar En tu carta Ok Recuerden Este icono Este adornito No lo puedes Tomar Porque ese es El que se va A llevar El ganador Cuando terminemos El juego Miren Aquí una parte Importante Del juego Vamos a tirar Los dados Varias veces Porque curiosamente Uno de ellos Tiene la forma De un gatito Vamos a intentar Que nos salga Ok Miren Aquí está El gatito Y digamos Que nos salió Un 4 Entonces Si a ti te sale Un gatito Cuando tú tiras Vuelves a tomar Otro adorno Y lo colocas En tu carta Ok Cuando salga Este Este dibujito De gatito Y te mueves Las 4 casillas Que te indica Tu otro dado Recuerden Que todos Los adornos Que vayan ganando Conforme avanza El juego Tienen que Colocarlos Aquí en esta ficha Ustedes aquí Recuerden Si tienen Tarjeta de habitación Ganan Adorno Cuando le salen Las orejitas Ganan Adorno Cuando le sale El gatito Ganan Adorno Pueden agarrar El adorno Que ustedes quieran Excepto Este El ganador De este juego Va a ser Aquel O aquella Que en su carta Tengan Más adornos Acumulados Tienen que ponerse Bien atentos Amigos A sus fichas A los iconos A identificar Las habitaciones De la casa De Gabi Para ganar 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 adornos Y al final Repito El que tenga más Se va a llevar Como premio Claramente El haber ganado El juego Y se va a llevar Como adorno El corazoncito Que ya les había mostrado Anteriormente Ese es su premio Y bueno chicos Esperemos Haya sido De su agrado Este Unboxing Este Este juego De Gabi La verdad es que Está padrísimo Si no le entienden Al instructivo Si no saben leer Si no Se les atora algo Pidan ayuda A sus papis A sus mamás A sus abuelitos Familia Amigos Pueden jugarlo En familia En la escuela Con amiguitos Conocidos Vecinos Esperamos Les haya gustado Muchísimo Este juego La verdad es que Está bien Bien interesante Está muy divertido Y esperamos Haya sido De su agrado Esperamos Hayamos dejado claro Como es que Se juega Como es la dinámica De este juego Déjenos sus comentarios Para próximos videos Saludarlos De igual manera Compártanos Que otro juguete De que De que marca De que serie Les gustaría Que descubramos juntos Y nos vemos En el siguiente video Chicos Cuídense mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!